Música ¿Te da pena? No sé, güey. Algo le falta, güey. Ella no nos daría plata, güey. No. Tienes que conmover, güey. Esta güey no... no conmove. ¿A vos te da pena? La muleta, güey. ¿Te podía apoyar en la muleta un poquito? A ver, a ver. ¿Te molesta la silla? ¿Por qué estás sacando la silla? Sí. Ahí puede pasar. Ya te paraste sin la silla. A ver. No voy a la silla del día antiguo. Ahí, como que agarra, güey. Sí, agarra igual, güey. Ah, no. Chicas. ¿Ah? Para ti, un chiquitito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te da pena? No. No. ¿Qué hay ahí? ¿Qué le falta? Le ponemos. ¿Los dientes son todos de él? Sí. Ah. ¿La oreja? También. La pierna. Ah, la pierna. La pierna. Ah, ¿no? Sí, sí. A ver. La pierna. Ah, la pierna, güey. Como que ella agarra. Uf. Ahí sí, ah. Chuta. Ah. Puta, yo daría cualquier plata, güey. Sí. ¿Se filma? Pobrecito, ¿por qué no pasa? No tiene bebida. Tiene otro canal. ¿Y este quién es? Es que es un mamá lo abandonó el tercero. ¿Nos callamos, por favor? Hostia, tío, que tenemos la liga. ¿Poner el número de la tarjeta de crédito de tu papá? Todos quieren estar en una casa a full. Full conexión de Metrópolis. Full telefonía residencial. ¡Huelgue! Estoy hablando. Full internet banda ancha. Full televisión digital. Por solo 28 mil pesos. Metrópolis, lejos lo mejor. Upgrade it, charge it, on it, tune it, press it, snap it, work it, click it, raise it. Tecnologic. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Todo el cancha, los cabros. Todo el cancha, CDF, vivimos. Porque el puré de Maggi regala un millón de pesos a la semana y un auto en el sorteo final. Recorte este sello de cualquier envase de puré de Maggi y envíelo a Casificador 1100 Santiago. Participe y gane con puré de Maggi. Suerte. Está rico pa' salir a picotear. Sí, vamos a picotear. Vamos. Mi olfato me asegura que no hay peligro. ¿Quién se puso perfume? ¡Ride! Ride Lemon Fresh mata moscas y zancudos dejando un agradable y fresco aroma a limón. Este perfume mata. Ride Lemon Fresh mata moscas y zancudos. Los mata a 10 muertos. Ride Lemon Fresh mata moscas y zancudos. Ride Lemon Fresh mata moscas y zancudos. 16 de noviembre de 1977 era el día que más había esperado Doña Hilda Gutiérrez Mundaca. Nacía Bernardo Adrián, su segundo hijo. El Bernardo Adrián fue el segundo niño que yo tuve. Cuando nació yo no me sentía muy bien y lo único que le pedía a Dios era que me diera un niño sanito. Que nosotros íbamos a hacer lo posible por ayudarlo. Considerando el hecho de que somos un país chico en que estos casos no se dan con frecuencia. Cuando me lo pasaron después del parto y lo vi, me dio susto y pensé que era un monstruo. Y yo creía que no era mi hijo y no lo quería ver, no quería estar con él. En Estados Unidos y en Europa este caso es bastante común. El año pasado, podemos hablar de cifras, el año pasado el 30% de los niños nació con esta malformación. Efectivamente, Bernardo Adrián había nacido sin su cabeza. Lo único que quiero es que él pueda ser un niño como todos los otros. Que pueda correr como los otros niños. Que pueda jugar. Ahora está aprendiendo a andar en bicicleta. A los 5 años, cuando todos los niños normales juegan, ríen y bailan, Bernardo Adrián iniciaba un calvario de dolor y esperanza.